Mark the location Lo que le gusta es que a ti te dejan llevar Duro No lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No lo discrimina No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Se hace cara, paja de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina A mi gata no toda mi gata Llena su sangre de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A mi gata no es mejor Los matadores En la fiesta nos llaman los matadores Los matadores Los matadores de cualquiera se enamores Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las mayores Pa' las mayores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan los valores De la motillo algo pendiente Tu me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tu me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Suscríbete al canal!